En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Seis municipios nuevamente siguen en rojo en el tablero de alertas epidemiológicas. Así lo manifestó la licenciada Magda Castañeda, coordinadora de promoción del área de salud de Jalapa. Y continuamos con lo que es el tablero de alerta, cual fue emitido el día sábado 7 de agosto. Que tenemos en alerta roja o alerta máxima a Jalapa, San Pedro Pinula, San Luis Gilotepeque, San Manuel Chaparrón, Bonjas y Mataques Quinto. Lo que es San Carlos Salsatate lo tenemos en alerta moderada o alerta amarí. Y pedirle a cada una de las autoridades departamentales, municipales, nuevamente, no sería su apoyo, sino su responsabilidad en el cumplimiento de protocolos COVID. Sabemos que estamos, ya como bien lo dice este medio de comunicación, verdad, que ya varias semanas y varios meses en rojo los municipios, lo cual es preocupante. Y debemos de unirnos todos, verdad, a tomar acciones al respecto, cada uno en su ámbito de acción. Sabemos de que toda la administración pública tiene sus dirigentes, la administración privada de la misma manera y la administración municipal también. Que debemos de hacer cada uno donde nos compete en nuestra área geográfica, área de intervención, poder cumplir los protocolos, poder sensibilizar a nuestra población, comprender de que hay personas de que no tenemos, no tienen el mismo nivel de escolaridad. Entonces hay que hacerles llegar el mensaje de una manera sencilla, tomarnos tiempo para poder hacerles ver cómo está la situación de la pandemia. Porque si una persona no se cuida, va a infectar a otras, verdad, y vamos a tener un contagio masivo, que es lo que estamos viviendo. Entonces por eso es la importancia de que todos nos involucremos, ya no digamos qué va a ser salud pública al respecto, sino qué voy a hacer yo, yo como ciudadano común, yo como funcionario público, yo como empresario, como dirigente de iglesia, así que, y como padre o madre de familia principalmente, y a todos los jóvenes que son nuestra fuerza máxima, que nos apoyen también en este sentido, para poder salir de esta pandemia, porque solo interviniendo todos, uniéndonos todos, y agradecer a los medios de comunicación, que siempre están llevando el mensaje a la población, para que ellos puedan conocer y puedan tomar acciones al respecto. Según la actualización del semáforo, San Carlos Alzatate permanece en amarillo, ¿consideran ustedes que existe un subregistro de casos de COVID, o la gente ya puede relajarse un poco? No, lo que sucede en San Carlos Alzatate, es que ellos están realizando pruebas, y lo que nos envían es el dato que ellos realizan. Recordemos de que hay lugares que tenemos un poquito más complicados, donde la población no asiste, y no los podemos obligar también a que ellos se hagan su prueba, a que ellos lleguen al servicio. Entonces, por eso es esta situación, donde la gente se prefiere quedar enferma en casa, no vamos a mentir diciendo de que ahí no hay casos, porque sabemos que la pandemia ha llegado hasta un lugar más recóndito, más apartado, ¿verdad? Entonces, a la población de San Carlos Alzatate, especialmente, decirles que lleguen para poder reflejar su realidad, y no decir, bueno, en San Carlos Alzatate están bien, y estos recursos no van a ser destinados, van a tener menos kit, menos tratamientos. Entonces, cuando ellos lleguen y lleguen a pedir su kit, como no han hecho pruebas, sino han hecho ver la necesidad que hay de medicamento, no van a tener el suficiente. Entonces, esto es contraproducente para las personas, porque salud pública, en base a los datos y en base a las necesidades, compra los insumos. Entonces, es delicado, porque cuando la gente exija que llegue, no van a tener pruebas, no van a tener medicamento para darle respuesta a esta situación que obviamente se está viviendo. Las fiestas, otro tema, que lo hemos tratado en varias entrevistas, necesidad, San Pedro Pinula, Calapa, en Santa María del Juan, fiestas por donde quiera, y según ellos, salud tiene que llegar a pagar, según la policía, dice que es salud, según salud, dice que es la policía, ¿cómo trabajar esto? Pero, más de todo, antes que las autoridades, conciencia. Antes, conciencia a las personas que están lucrando, principalmente con la pandemia, porque este es un lucro indebido, ellos van a dar cuentas ante Dios, ante la sociedad de lo que están realizando, y también a las personas que asisten, porque si no, si todos fuéramos conscientes, aunque hubieran mil fiestas, nadie iría y las personas no las realizarían porque no tuvieran un beneficio económico. Pedirles y explicarles que como multisectoriales se están abordando estos temas, ¿verdad? Todos, como hablábamos anteriormente, no es solo salud. Somos todos quien autoriza estas fiestas, quien va, cada uno tiene su área de intervención, ¿verdad? Y recordemos de que, de que si no hay, es el permitirles, como nosotros, como ciudadanos, el no asistir, que ya tomemos conciencia de que si ya murió tanta gente, el vecino, el primo, que nos pongamos todos de acuerdo a decir, no voy a asistir, pero las discotecas están llenas aquí en Jalapa. Ya permanecen los bares llenos y estamos enfermando, están muriendo y no hay conciencia de eso. Entonces, más que todo, vemos de que queremos por la fuerza que la policía llegue, que salud llegue a sacar a la gente y todos molestos y enojados, ¿verdad? Entonces, es una situación más de actitud, que cambiemos, que veamos, porque cuando realmente nos toque a nosotros el perder a alguien o que alguien esté grave y que realmente, tal vez por alguna mala decisión, vamos a lamentarnos y va a ser demasiado mal. Gracias.